¿Eh? Yo, 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 sonamente ¡¿QUÉS TOA PASANDO VA?! ¿QUÉ?! ¿Eh? ¡¿QUÉS TOA PASANDO VA?! ¿QUÉ?! No, 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 no... ¿Y por qué? ¡¿Ohh?! ¿Eh? ¡¿Ahhh?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ah 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 ¿Qué te va a pasar aquí? No, 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 no ¿Qué te va a pasar aquí? ¿Qué te va a pasar aquí? No, 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 no ¿Qué te va a pasar aquí? ¿Qué te va a pasar aquí? ¿Qué te va a pasar aquí? ¿Como? ¿Ostras risks con dicen? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ñ. ¿Eso es aquí? ¡Jero? ¡Jero, Blue, Blue! ¡Jero! Fuya, Lobo, gewesen. ¡Jero! ¡Jero! ¡Jero, Blue! Ah ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¡ahí! ¡híble! 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 ¡ahí! ¿eh? ¡híble! ¿ahá? ¡híble! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!